Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer la ciudad prohibida, el antiguo Palacio Imperial de China. Nos encontramos en las puertas del cielo, en Tiananmen. Acá era donde comenzaba el ingreso al Palacio Imperial, a lo que se conoce como la ciudad prohibida. Enfrente tenemos la Tiananmen Conchang, que es la plaza de Tiananmen, la plaza de las puertas del cielo. Y desde acá era donde aparecía antiguamente el emperador chino y proclamaba sus discursos. Y a la vez en esas tribunas que están en los laterales se encontraban generalmente los mandarines. Y ahí enfrente no es que estaba el pueblo, sino que los que venían eran en líneas generales nobles de la ciudad. Estas son las murallas externas del Palacio Imperial. Tiene 12 metros de altura. Si pueden notar ahí arriba, está una de las torres de control. Tenían cuatro. Una en cada una de las esquinas del palacio. Y esta es la torre de Tiananmen, porque está al lado de la puerta de Tiananmen. Y a la vez tenían acá el foso de agua que bordeaba todo el palacio. Y que podías cruzar a través de los puentes. Acá estamos por cruzar la puerta meridional. Vamos a ingresar al mundo de lo prohibido. Algo que hoy en día lo solucionamos con tan solo 40 yuanes. A diferencia de hace cuatro años atrás, venías acá directamente. Especialmente en una época como hoy que es baja temporada. Y sacabas el ticket ahí. La puerta, sin problema. Pero ahora tenés que reservar con anticipación la entrada. Como mínimo un día antes, pero incluso no hay disponibilidad. Vamos a cruzar la llamada puerta meridional. A partir de acá el acceso estaba completamente prohibido a cualquier ser humano común y corriente como yo. Y como todos ustedes. Si ven acá, la puerta tiene estos botones dorados. La gente los toca porque cree que da buena suerte. Miren cómo están acá abajo los que toca el público. Y los de allá arriba la diferencia. Y se pueden notar que son nueve botones en lo ancho y nueve botones en lo alto. Porque el número nueve era el número imperial. Apenas cruzamos esta puerta, nos vamos a encontrar con un pequeño río. Que es conocido como el río dorado. Se construyeron frente al palacio imperial para darle una armonía de acuerdo al feng shui. Feng es viento. Shui es agua. Y esa combinación entre viento y agua hacen a la armonía de un lugar. Si bien el agua está bastante amarronada, el nombre es río dorado. Y eso tiene que ver con que el color imperial era el amarillo. El emperador chino era la única persona que podía utilizar ese color. Si cualquier ser humano se encontraba vistiendo una prenda amarilla teniendo un objeto de ese color. Podía llegar a ser condenado a muerte. Sí, Gladys la Bomba Tucumán hubiese tenido bastantes problemas en la China imperial. Y acá para cruzar este río hay cinco puentes. Y ustedes dirán, Topo, ¿para qué cinco puentes? Bueno, porque cada una de las personas de acuerdo a su rango, a su posición, utilizaban cada uno de ellos. Los puentes de los extremos eran para los eunucos, para los sirvientes. Los otros dos puentes que están al costado del central eran utilizados por funcionarios, militares, mandarines y el del centro. Que es donde vamos a cruzar nosotros el día de hoy, era el que estaba reservado para el emperador de China. Y después de atravesar los puentes que cruzan el río dorado, nos vamos a encontrar con una puerta más. La puerta de la suprema armonía. Y detrás de esa puerta les garantizo que sucede la magia. Y obviamente por ser un lugar imperial va a estar protegido por los dos leones de su puerta. Leones hechos de Jade. Una vez traje una persona a un tour y me dice, pero Topo, ¿en serio son de Jade? Sí, boludo, sí. No son de Jade acá, ¿dónde lo van a hacer? Loco, era el palacio del emperador chino. ¿Cómo lo van a tener leones de Jade en su puerta? Este de acá representa al león masculino. Que tiene una pelota debajo de su pata derecha. La cual representa el poder, el dominio. Si nos acercamos hacia la izquierda tenemos el león hembra, la leona. Que tiene debajo de su pata izquierda un leoncito. Y representa a la fertilidad, la continuidad. Mi ley ve esto y se le hace agua a la boca. Va a querer poner dos de estos leones en la puerta de la casa rosada. Amo como hay un montón de chicas que vienen vestidas de emperatrices. O muchas de ellas en realidad alquilan sus vestidos en los negocios de alrededor. Para sacarse de fotos acá y conmemorar la historia. ¡Vualá! Tenemos detrás nuestro el que fue durante siglos el edificio más alto de todo Pekín. El palacio de la suprema armonía. Y hay mucha gente que viene acá y entra a este palacio de turista. Y dicen, oh, qué bueno, cuánta historia, qué interesante. Sacan sus fotitos para el Instagram y se van. Pero bueno, acá el topo les va a contar la historia. Frente al palacio de la suprema armonía. Para eso tenemos que remontarnos un poquito más atrás. Vamos a hablar del año 1200, exactamente 1272. Los mongoles conquistan esta zona de China y establecen su capital acá mismo. En esta ciudad a la cual llaman Tatu. La gran capital. Conforman lo que fue la dinastía Yuan. Y en este mismo espacio crean su palacio imperial. Ustedes me dirán, topo, es el mismo que tenemos al día de hoy. No, año 1366 una nueva dinastía surgía desde el sur de China. La dinastía Ming que derroca a la dinastía Yuan. Y desplaza a los mongoles nuevamente hacia su territorio original. Y años más tarde, en 1406, el tercer emperador de esta nueva dinastía de los Ming. El emperador Riolet decide trasladar la capital de la ciudad llamada Nanjing. Que quiere decir la capital del sur. A la antigua Tatu. La antigua capital de los mongoles. Para poder poner presión e instalarse de sobremanera en esta ciudad. Y denominan a esta nueva capital como la capital del norte. Peichín. Paréntesis. Algunos van a decir, ¿Peichín y Pekín son lo mismo? Sí. Porque hubo una transliteración de Peichín que la romanizaron como Pekín. Peichín sería en su idioma original chino. Y Pekín sería la traducción al español. Yo utilizo los dos términos de acuerdo a cómo me funcionan las neuronas en ese momento. Continuamos. Año 1406 entonces. Entonces con el palacio de los mongoles prendido fuego y destruido. Adrede. Para que no vuelvan más. El emperador Riolet dice. Loco, vamos a construir un nuevo palacio a todo trapo. Y hola. Acá estamos. 750 metros de ancho por casi 10 cuadras de largo. Llega a 963 metros. Son unas 72 hectáreas. 72 manzanas. Y ustedes me dirán, Topo, ¿Por qué se llama la ciudad prohibida? Bueno, el nombre original que tenía el palacio imperial era el de Si Chinchong. La ciudad púrpura prohibida. El término de prohibido claramente se debe a que nadie podía acceder a este edificio. Nadie podía ingresar a donde nos encontramos nosotros ahora si no era con una autorización del emperador. Y ustedes se preguntarán, ¿Por qué la ciudad prohibida de color púrpura? Bueno, hace referencia a la Sea Way. A la estrella púrpura que se infiere que es la estrella polar. Que era donde se creía que habitaba el dios del cielo. En un palacio con 10.000 habitaciones. Y este era el palacio de su hijo en la tierra. El mismísimo emperador Chino. Y por ende, construyeron este palacio de acá de 9.999 habitaciones. Dicen que si las cuentan al día de hoy, no son tantas. Es más mito eso y llegan a unas 7.000 y pico. Dicen que han llegado a haber acá más de 90.000 eunucos. Personas que servían a todo este palacio con la condición de haber sido castrados. Por eso la denominación de eunucos. Si bien los primeros eunucos fueron prisioneros de guerra. Había muchas personas que decidían alistarse como tal de forma voluntaria. Se encontraron textos de eunucos porque rodeados de personas de altísimo nivel. Algunos de ellos aprendían incluso a leer y escribir. Algo que no era común en la sociedad china imperial. Y relata que en esas escrituras que era un pequeño sacrificio a pagar. Ante el disfrute de la majestuosidad de este palacio. Y de poder servir al emperador. Imagínense que afuera no se podía ver nada. No conocían lo que era el palacio. Y lo único que llegaban a ver quizás eran las tejas del edificio más alto de todos. Que es el palacio de la suprema armonía. Cuando el palacio imperial dejó de funcionar como tal en 1912. Hallaron acá adentro unos 1.500. Lo cual es un montón. 1.500 personas castradas para ser esclavos. Hace un poquito más de 110 años. En términos históricos fue ayer. Era ahí desde donde gobernaba y desde donde realizaba sus actos el mismísimo emperador chino. Este era su patio central. Acá podía ingresar muy poca gente. Solían reunirse en este patio los mandarines. Que a pesar de tener un rango de poder. Tenían que ser muy respetuosos con las leyes imperiales. En total tardaron 14 años en construir este palacio. Desde 1406 hasta su inauguración en 1420. Y todo este palacio fue construido con una lógica del Feng Shui. Y de hecho si nos ponemos acá en el camino imperial. Y agarrásemos una brújula. Nos vamos a encontrar que estamos en un punto exacto norte-sur. Y esta línea conecta una serie de hitos importantes de la ciudad de Beijing. Comenzando en la zona sur de allá. Con la puerta de Cheiyanmen. Allá mismo el palacio de la suprema armonía. Cuyo cetro del emperador también es atravesado por esta línea. Y al día de hoy el mausoleo de Mao Zedong. E incluso su cuerpo que está embalsamado ahí adentro. Es atravesado por esta línea del Feng Shui. Esta rampa de piedra toda tallada era lo que se denominaba como la rampa imperial. El único que podía atravesarla era el mismísimo emperador. Con excepción de la emperatriz en su noche de bodas. Y los mandarines luego de haber aprobado el examen imperial como premio. Podían cruzar por única vez en motivo de celebración. Si ven está toda tallada con dibujos simbólicos. Tiene ahí montañas, dragones. Y el emperador no era que la atravesaba caminando. Por estas escaleritas que están a los costados. Lo alzaban en una especie de carro. Y lo llevaban en andas. Ahora bien, piensen lo siguiente. Esto es todo un bloque de piedra. Mide casi 17 metros de largo. Tiene un poquito más de 3 metros de ancho. Y una profundidad de 1 metro con 70. Pesa 200 toneladas. Y trajeron toda esta piedra entera, sin cortar, de una cantera de Beijing que se encuentra aproximadamente a unos 80 kilómetros de distancia. La pregunta es, ¿cómo la trajeron? Estamos hablando que esto sucedió entre 1406 y 1420. Hace más de 600 años atrás. ¿Qué técnica utilizaron? No había grúa. No había camiones. No había nada. ¿Misterio? ¿Como las pirámides de Egipto? No, 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 no. Acá hay respuesta. Pongan pausa el video, díganme en los comentarios. Seguro que hicieron tal cosa. No vayas a poner pausa, la voy a escuchar y voy a decir, topo, la técnica que usaron fue... No, no, sean sinceros y honestos. En Beijing, en el invierno, suele hacer mucho frío. Al punto tal que los ríos se congelan. Entonces, hicieron un camino desde esa cantera hacia acá. En el cual fueron cavando aproximadamente unos 50 centímetros de profundidad. Llenaron ese camino con agua, esperaron a que se congele y ahí, arrastrados según narran, por unas 20.000 personas, más caballos, comenzaron a desplazar esta mole de roca hacia acá. Tardaron 28 días en transportarla en esa distancia de 80 kilómetros. Y ya después de subir las escaleras nos encontramos en el mismísimo Palacio de la Suprema Armonía. Este palacio, como todos los demás, están hechos de madera. Y acá las maderas están encastradas, no utilizaron clavos ni pegamento. Y no es cualquier madera, es una madera especial que se llama nemu, que viene desde el sur de China. En un bosque que se conocía como el bosque en el que entran mil y salen 500. Porque morían muchísimas personas yendo a talar estos árboles. Y dicen que se utilizaron más de 20.000 troncos para construir el Palacio Imperial. Ahora, el hecho de que este palacio sea el más alto de todo Beijing y que a la vez esté hecho de madera, le generó un tremendo problema. A los 100 días de haberse construido una tremenda tormenta azotó a Pekín, cayó un rayo sobre el palacio y se prendió fuego. Te querés matar, haces tremendo palacete. Y 100 días después de construirlo, el edificio principal se prende fuego, chao, mufa. Bueno, lo volvieron a reconstruir claramente. Imagínense que para hacer todo esto el costo de la mano de obra era muy barato. Hashtag eunucos, hashtag esclavos. Y también el costo de los materiales era muy barato porque era todo producción local. Donde se utilizaban eunucos y esclavos. Lo reconstruyeron, sin embargo sufrió 5 incendios más, un total de 6. Todos ellos causados por rayos, salvo uno que fue un accidente que tuvieron unos eunucos que estaban cocinando en las cercanías del palacio para un evento. Cometieron un error y se prendió fuego. No cabe aclarar que la condena que tuvieron los eunucos fue a muerte. Y hoy en día podemos observar, no sé si me lo llega a captar la cámara, pero que en dos de sus extremos tiene un pararrayo. Que es lo que los salva de no prenderse fuego. Porque si bien, por ejemplo, allá tenemos edificios más altos como es la torre de Cuomao, el edificio más alto hoy en día de todo Beijing. Está bastante lejos y en toda esta zona no hay edificios. Piensen que estaba prohibido construir algo más alto que el palacio de la Suprema Armonía hasta 1912. Esos pararrayos le están salvando la vida básicamente. Y si ven en sus esquinas están las figuras de unos dragones. En total son nueve porque se trata de un edificio imperial y el número del emperador era el número nueve. La cantidad de dragones que tengan en sus aleros van a demostrar la importancia que tenían esos edificios. Por ejemplo, este de acá tiene cinco dragones. Que es un edificio para funcionarios, para mandarines. Entonces tiene mucha menos importancia que el edificio del propio emperador. Y si pudiéramos acercarnos más hacia el palacio de la Suprema Armonía y esperemos que lo podamos ver en los palacios siguientes. El suelo que tiene lo llamaban el piso de oro. No porque precisamente sea de oro ni tampoco porque tenga un brillo como tal. Si bien se utilizaban los colores oro, dorado como referencia imperial por el amarillo. Pero en este caso era un suelo hecho de barro con una técnica especial que tardaba siete meses en elaborarse y dos meses en secarse. Y decían que tenía un costo de elaboración por la cantidad de tiempo de trabajo necesario y de técnica y de tiempo de espera que hacía que valga casi como el oro. Muy bueno tu canal, ¿eh? Ah, ¿me siguen? Sí. Y me vengo a encontrar acá con el amigo de Lanús. Lanús, escalada ahí en el límite. Que es amigo a la vez de un amigo mío del jardín de infantes, de Emi Mecina. El querido Emi Mecina. No lo puedo creer. Bueno, va a estar viendo este video, le mandamos un abrazo grande. Pero un saludo muy grande, pero no lo veo hace años a Emi. Emi, te queremos hermano. Boludo, el mundo es un pañuelo, ¿eh? Interesante. Y si vemos acá tenemos algunas esculturas que también son de jade. En este caso una tortuga que es un animal muy recurrente en los espacios imperiales porque representan la longevidad. De hecho uno de los platos principales del emperador era la sopa de tortuga. Ustedes se preguntarán qué son estas ollas gigantes que se encuentran acá afuera de este palacio de la Suprema Armonía. Que también vamos a encontrarnos fuera de los otros palacios de este complejo. Muchos creerán que se trata de una olla popular. Que acá se hacían las sopas de tortuga, por ejemplo. No. Como les he dicho, este edificio se solía prender fuego. Entonces estas ollas gigantes funcionaban como los matafuegos de esa época. Los extintores imperiales. Tienen ahí estas manijotas y pueden ver que las alzaban entre varios eunucos en el caso de tener que apagar un incendio. Y abajo, si ven, tienen un recipiente porque en el invierno pequinés hace tanto frío que el agua se congela. Entonces mantenían abajo encendido un fuego para que el agua se mantenga en estado líquido, para que no se congele. Y acá por este palacio pasaron un total de 24 emperadores chinos. Dos dinastías. La dinastía Min, que fue la que mandó a construir este palacio. Y luego en 1644 la dinastía Min fue derrocada por los manchúes que constituyeron la dinastía Chin. Este coso que está ahí es un reloj solar. Se utilizaba para saber la hora con el reflejo de la sombra de ese palito sobre la piedra. Y tenía identificado ahí cada una de las estaciones del año para que obviamente se pueda saber en qué momento se encontraban porque la sombra pegaba distinto. Una vez que pasamos el palacio de la Suprema Armonía nos vamos a encontrar con un segundo palacio que es el de la Armonía Central. Así como el de la Suprema Armonía se utilizaba más que nada para los actos públicos, las coronaciones, el casamiento del emperador con su emperatriz, etc. El salón de la Armonía Central era utilizado como la antesala de eso. Era el lugar donde el emperador se preparaba para llevar a cabo estos actos. Y también algunos emperadores lo han llegado a utilizar como despacho personal. Igual es importante señalar algo que es que por acá han pasado 24 emperadores en donde muchísimas de las prácticas y los usos de los edificios han cambiado especialmente entre una dinastía y la otra y también entre un emperador y el otro. Y acá pueden notar la base de este palacio como en todos los palacios de la ciudad prohibida que es de mármol. Y acá por último nos vamos a encontrar con el tercero de los palacios que es el de la Armonía Duradera. Y este palacio tuvo varios usos. Se usaba como lugar de descanso del emperador durante su jornada diaria para no tener que volver a su hogar que estaba un poquito más atrás. También se utilizaba como un espacio donde cambiaba sus vestimentas. Se utilizaba también para hacer banquetes imperiales. Yo no me quiero imaginar lo que debía hacer esa fiesta. Y algo muy importante que pasaba acá era que tenían lugar los exámenes imperiales. Eran pruebas en las cuales cualquier ciudadano podía participar. De hecho apostaban a la meritocracia. Y que aprobándola te convertías en un mandarín en un funcionario de la China imperial. Y el principal requisito para aprobar esta prueba era saber leer y escribir. Piensen que la mayoría de la población china era analfabeta en ese momento. Cualquiera podía participar pero consideremos que solamente la elite era la única que tenía la sabiduría de saber leer y escribir para desde el vamos entrar a participar en esta prueba. Además de adquirir los conocimientos que se requerían para hacer un mandarín. Así que era la propia elite la que terminaba conformando la línea de los mandarines chinos. Y era un examen que te determinaba el rumbo de tu vida. Imagínense que uno se ponía nervioso con los exámenes del CBC. No me quiero imaginar cómo estaban aquellos que venían a rendir las pruebas para hacer mandarines. Y este palacio así como el de la suprema armonía también se prendió fuego una gran cantidad de veces. De hecho todo acá es bastante reconstruido. No es que uno ve y dice uh esto está así hace 600 años. No se reconstruyó y tiene una mantención bastante importante. Los tres palacios que tenemos acá se refieren a la armonía como tal que era lo que brindaba el emperador. El hijo del dios del cielo en la tierra. Y acá nos encontramos en el extremo de lo que se conoce como el patio exterior. Donde están tres palacios que vimos recién. El de la suprema armonía, el de la armonía central y el de la armonía duradera. Que era el área de gobierno del emperador chino. Si nos desviamos un poco del recorrido central del complejo. Nos vamos a encontrar con otros edificios que son poco visitados o poco recorrido. Como por ejemplo este de acá que se utilizaba para la arquería. Y era una práctica bastante habitual en la dinastía chin. Que traían esa costumbre desde su origen manchú. Acá tienen un restaurante dentro de la propia ciudad prohibida. Y los precios son carísimos. Y hace algunos años tenían incluso un Starbucks acá. Y lo terminaron cerrando porque decía que no era adecuado al lugar. No sé cuál sería el problema, no lo entiendo la verdad. Porque que se llame Starbucks o que se llame Pirulito es lo mismo. Me mata de que vienen a almorzar vestidas de emperatrices. Se clavan la ropa todo el día. Y no es algo atípico. Hay banda de personas vestidas así. En el año 1601 un misionero jesuita italiano llamado Matteo Ricci. Después de haber recorrido un largo camino y haber hecho muchísimo lobby. Le hizo llegar al emperador Wanli de la dinastía Ming. Dos relojes de regalos para convencerlo de que el imperio chino adopte la religión católica. El emperador realmente no entendió muchísimo de qué se trataba eso de la religión. Pero se volvió loco con los relojes. Imagínense cómo medían el tiempo. Ahí yo les mostré ese reloj solar que está en la puerta del Palacio de la Suprema Armonía. También si visitamos la Torre del Tambor de Beijing. Muestran las diferentes formas que usaban para medir el tiempo. Que eran muy atrasadas tecnológicamente con respecto a un reloj. Con consecuencia este emperador chino al volverse loco con los relojes empezó a pedir que le traigan más desde Europa. Y así fue que incluso llegó a montar un taller de relojería en el propio Palacio Imperial. Y empezaron a desarmar algunos de los relojes que traían. Y comenzaron a fabricar relojes propios acá. Y eso muestra un poco la idiosincrasia ya que tenían los chinos hace 400 años atrás. En la que conseguían un determinado producto. Lo copiaban y lo comenzaban a fabricar. E incluso también siguieron comprando más colecciones de relojes. Luego cuando asumió la dinastía de Qing mantuvo toda esta colección. De hecho se quedaron con esto y con todo. Las colecciones de diferentes elementos y baluartes y joyas. Obras de artes, etcétera, etcétera. Y ellos también, los de la diastía de Qing, siguieron incorporando nuevos relojes a esta colección. Se cree que al día de hoy hay unos 1500 aproximadamente. Y acá podemos ver muchos de ellos que son impresionantes. Este de acá, miren lo que es. No me gusta nada con esas flores. Creo que es el peor de todos. Algo que me vuela la cabeza de este lugar es que la ópera Turandot probablemente haya tomado como referencia el palacio imperial de Beijing. Si no la conocen es aquella en la cual tiene su aria de Nesundorma. Por muchos años estuvo prohibida en China porque decía que insultaba al pueblo chino. Y como que había cierto tono burlesco con respecto a la idiosincrasia china. Pero en los años 90 hubo una revisión al respecto. Y se permitió al punto tal de que se presentó durante 8 noches en este patio acá. Y es algo que para mí hubiese sido un sueño haber estado en esa presentación de la ópera. Y también otro sueño mío es poder visitar la ciudad prohibida de noche. Algo que todavía no logré. Es muy difícil de conseguir porque no está abierto. Abren las puertas en ocasiones especiales. Ya es difícil al día de hoy conseguir las entradas. Todo porque la tenés que sacar con un día de anticipación. Tiene que haber disponibilidad. Imagínense si abren las puertas a la noche. Esto se llena de gente. Acá por día se venden 80.000 entradas. 40.000 personas a la mañana. 40.000 personas a la tarde. Todos los días acá hay una cancha de river llena. Y se calcula que este palacio es visitado por 8 millones de personas al año. Es una locura. Y este lugar fue utilizado como palacio imperial durante casi 500 años. Desde 1420 hasta 1912 cuando se conformó la República China. Y se eliminó el sistema imperial pasando a un sistema presidencialista. El último emperador que tuvieron fue Pui. Ya desde el vamos empezó bastante bizarro porque asumió el trono de emperador cuando él tenía 2 años. Pero cuando él tenía 6 años, en 1912, lo que hicieron fue dividir este palacio. Lo que es el patio exterior, esta zona donde nos encontramos ahora, pasó a ser parte de la administración gubernamental. Y el patio interior continuó siendo la residencia del emperador chino. Y se decía en esa época que el costo de tener emperadores, más todos los eunucos, se recuentan que había unos 1500 aproximadamente, era de unos 2 millones de dólares al año. 2 millones de dólares al año hace más de 100 años atrás. Y en 1925 este último emperador es desplazado, echado de la ciudad prohibida. Y convirtieron a todo este edificio en un museo. Es decir que el año que viene va a cumplir sus 100 años como museo. Pero con una interrupción, cuando los japoneses comenzaron a invadir territorios chinos, en el año 32 invadieron la parte de Manchuria, en el norte. De hecho, al último emperador le crean un estado títere llamado Manchukou. Lo declaran emperador de ahí, ya que él era de origen Manchú. A partir de la guerra chino-japonesa, que se desató en el año 37, también los japoneses habían tomado Shanghai y también estaban poniendo en jaque a Pekín. Entonces deciden cerrar este museo. Incluso hay una historia muy interesante de cómo preservaron todas las piezas que tenían acá. Dicen que por las noches comenzaron a caminar desde el palacio hasta la estación de trenes. La antigua estación de trenes de Pekín que está cruzando la plaza de Tiananmen. Y que iban llevando cosa por cosa de este palacio hacia el sur, hacia Nanjing. Y que ahí las protegieron, luego las llevaron hacia Taiwán cuando los japoneses estaban invadiendo Nanjing. Y luego todas esas cosas se recuperaron. Aunque gran parte de la colección de elementos del palacio imperial continúa estando en Taiwán. Y luego de la guerra chino-japonesa, todo este complejo quedó abandonado, muy deteriorado, venido a menos. Hasta que en el año 1949 toma lugar la revolución de Mao Zedong. Y unos años más tarde, en 1953, Mao Zedong en persona viene a recorrer todo este espacio abandonado. Y decide que se ponga en valor nuevamente. Porque era muy necesario contar con este lugar para que toda la población pueda conocer sobre la historia china. Y es así que desde los años 50 hasta hoy, viene funcionando como un museo a cielo abierto. Para poder conocer gran parte de la historia china como lo estamos haciendo el día de hoy. Y ver cómo vivían los emperadores y cómo el día de hoy el pueblo puede acceder al lugar que antes estaba reservado para la elite política. Diría la casta, pero de hecho en chino no se le dice ciudad prohibida. Sino que el nombre que tiene es Hukom. El museo del palacio. Porque ya no está más prohibido el acceso. Y con unos 40 yuanes en baja temporada como estamos ahora. O unos 60 yuanes en alta temporada, podés ingresar sin ningún problema. Bueno, tenés que venir hasta Beijing y la mar en coche, pero pagás la entrada y entras. Y ahora vamos a cruzar la puerta que tenemos acá enfrente. Que es la puerta de la pureza celestial. Y ahí se encuentra el patio interior del palacio imperial. Ahí ya nadie podía acceder salvo que pertenezcan a la familia imperial. Con la excepción de los eunucos que les servían. Que ingresaban ahí dentro aquellos que eran de mayor cercanía y mayor confianza con el emperador. Acabamos de cruzar la puerta de la pureza celestial. Y nos vamos a encontrar precisamente con el palacio de la pureza celestial. En este edificio vivía nada más ni nada menos que el emperador chino. Ha sido la residencia pura y exclusiva de 24 emperadores. Miren, acá podemos tocar este piso de oro, el que les contaba antes. Miren el brillo que tiene. 600 años de historia sobre mis manos con toda la técnica de producción que tenía. Hola. Hola. Gracias, gracias. ¿Hablan español? Sí. ¿Un poco? Un poquito. ¿De dónde? De la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. ¿De Beijing? Ah. Sí. ¿De la Universidad de Beijing? Sí. Sí. ¿De la Universidad de Beijing? Dime, ¿dónde estás en español? Sí. ¿Hablas español? Sí, sí, sí. ¿Bastante o...? Un poquito. Un poquito. ¿Y sos de acá, de Pekín o...? Soy estudiante. En la Universidad Internacional. Sí, sí, en la Universidad de Beijing. ¿Y de dónde sos? ¿De dónde eres? Claro, China. ¿Pero de qué ciudad? Sí. ¿Qué ciudad? En la provincia de Ganshu, la ciudad de Hue. Ah, mira, yo estuve en Lanchou. Ah, sí, sí, sí. Y en Tunghuang. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Bye. Bye. Recién me pararon esas chicas para preguntarme si era Wang Hong, un famoso de las redes sociales. Les dije que no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me puedo considerar un famoso? Ahora que veo las tejas acá, algo muy importante es que todas las tejas tienen un color amarillo, el color imperial, salvo algunas excepciones de edificios, como por ejemplo aquel que ocupaba el príncipe, futuro heredero del trono del emperador, que tenía tejas de color marrón, que era como los árboles que representaban la madurez que requería para poder llegar a ser el emperador chino. Y por otro lado en la biblioteca también tenían tejas de color verde que significaban el cultivo intelectual que tenían en ese espacio. Pero en el resto del complejo las tejas van a ser de color amarillo. Y acá en el otro extremo nos vamos a encontrar con el salón de la tranquilidad terrenal, que era donde vivía la emperatriz. Tenían una lógica de yin y yang. Se da esa conexión entre el cielo, que era el emperador, y la tierra, que era la emperatriz. Y hay un edificio en el centro de estos dos, en el centro del edificio donde vivía el emperador y donde vivía la emperatriz, que es el llamado Salón de la Unión. Acá era donde el emperador y la emperatriz tenían sus relaciones. 23 de los 24 emperadores chinos fueron fabricados detrás de estas puertas. El primero no cuenta porque venía de Nanjing y instaló la capital acá, pero el resto, teóricamente, tuvieron que haber sido hechos acá. Podríamos decir que este era el telo imperial. Ahora, ¿cómo se elegía la emperatriz del imperio chino? Había como una especie de selección, pero que no se basaba necesariamente en un concurso de belleza, sino que buscaban a la mujer que tenga la mejor característica para poder engendrar al futuro emperador. E incluso tampoco tenían relaciones cuando ellos les pintaba, cuando ellos querían, sino que lo tenían que hacer cuando los astrólogos determinaban que era el momento exacto para hacer la concepción. Porque sabían que el cielo estaba alineado de una forma tal para poder traer al hijo del cielo a la tierra. Y, según dicen, había toda una preparación previa. El emperador hacía un ayuno antes de estar con la emperatriz. Y la emperatriz también era preparada para estar con el emperador. Y la traían desde su salón, desde el palacio de la pureza terrenal, desnuda, acompañada por dos eunucos. Que es la razón por la que eran castrados. Se debía, precisamente, a que no embaracen a la emperatriz. Que no contaminen la pureza imperial. Obviamente, de que el emperador no iba a tener una sola esposa. No se iba a quedar conforme con la emperatriz. Sino que lo acompañaban varias consortes. Que, entre ellas, tenían diferentes escalafones. De hecho, la poligamia estaba aceptada en la China imperial. Para las clases altas. Poligamia para el hombre, claro está. Y, en base a eso, el palacio imperial tenía construidas seis casitas en cada uno de los laterales. Que le pertenecían a sus consortes. Y que la prioridad para vivir en cada una de ellas, más cercanas a la residencia del emperador. Dependían del estatus que tenía cada una de ellas. ¿Cuántas consortes podían llegar a tener? Dependía de cada uno de ellos. Algunos llegaron a tener, por ejemplo, la emperatriz y quince consortes más. Más Cherani y diez más. A ver, yo creo que muchas personas del poder hoy en día andan en la misma. El tema es que el emperador la tenía blanqueada. Nada más que esa es la diferencia. Algo que se nota en las puertas del palacio interior. Es que los letreros están escritos en idioma chino tradicional. Y también en Manchu. Por causa de la dinastía Qing. Y hoy en día, en estas pequeñas casitas. Que eran de las consortes. Va, pequeñas entre comillas. Pero acá hay colecciones de caligrafía, muestras de arte diversas, etcétera, etcétera. En este de acá, por ejemplo, te venden cosas. Ese jarroncito que está allá arriba. Unos 19.600 yuanes. Poquito menos de 3.000 dólares. Bueno, un regalo para mi madre, ¿eh? No estaría mal. Y una vez que atravesamos todo el conjunto de edificios. Nos vamos a encontrar con el Jardín Imperial. Miren qué belleza que es esto. Vaya paradoja esto que el último emperador. Luego de que se transformó en emperador del estado títere de Manchuria. Una vez terminada la guerra chino-japonesa, es detenido por traición a la patria. Y luego se termina afiliando al Partido Comunista Chino. Terminó siendo un camarada. Y terminó trabajando como jardinero en el Jardín Botánico de Pekín. Y algo que me llama mucho la atención de acá y que me encanta. Son los cartelitos que tienen los árboles. No sé si los llegan a ver. Ese de ahí que fue puesto en el año 2017. Y nos marca ahí que este árbol es un Sabina Chinesis. Vayan a saber qué. Pero lo más interesante es que dice que tiene aproximadamente unos 200 años. Pero los cartelitos de color rojo, como este que está acá, son de árboles todavía más viejos. Ese de ahí también que es un Sabina Chinesis es el mismo que el que está allá. Pero tiene 400 años. ¡Fuck! Lo plantaron durante la dinastía Ming quizás. ¡Sí! Estas rocas que se ven al final del Jardín Imperial son meramente decorativas. Las mandó a traer el emperador Wanli. Allá en la cima tiene un mirador. Y acá hay como una especie de cascada. Que había varias en la ciudad prohibida, pero esta es la única que quedó. Pero lamentablemente no está funcionando el día de hoy. Y ahí adentro de esa puerta se esconden los tanques de agua y las tuberías que proveen de agua a las fuentes. Acá acabamos de atravesar la puerta de la Providencia Divina. Y nos encontramos ya en el exterior del Palacio Imperial. Algo muy curioso es que la ciudad de Pekín está circunvalada por anillos. Van desde el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y hasta el sexto anillo. Y el primero está representado simbólicamente por las murallas del Palacio Imperial. Y apenas salimos nos vamos a encontrar con su foso que rodea todo el Palacio Imperial. Y allá tenemos lo que se conoce como la Colina de Carbón. Así está traducido al español. Esta pequeña colina que fue construida con la tierra que sacaron para construir este foso. Y que también tiene un simbolismo respecto al Feng Shui. Porque los edificios necesitan estar rodeados por agua. Y a la vez tienen que tener una protección, como es el caso de esta pequeña colina, para evitar la energía norte que es negativa. A la vez también es una protección de los vientos fríos que vienen desde el norte. Y también es una protección para evitar que destruyan el Palacio Imperial. Especialmente los mongoles que venían desde el norte. Y si bien la visita actualmente al Palacio Imperial concluye acá, la colina de carbón que está allá arriba es parte de todo este complejo. Así que vamos a subir. Acá está la desconcentración. Generalmente, si no es un día festivo, ni de verano y eso, está mucho más tranquila la ciudad prohibida. Hoy hay una visita media, podríamos decir. Pero he llegado a venir días de invierno en los que no había absolutamente nadie. Para subir hasta la colina de carbón, tenemos que cruzar la calle y no hay senda peatonal para hacerlo. Tenemos que ir a través de un túnel. Ya estamos dentro del parque de Xinjiang y ahora vamos a subirla. Son, creo, si no me equivoco, unos 100 metros más o menos que hay. El truco para subir a esta colina es venir por un costadito que hay rampa. Y te evitas los escalones. La verdad que es sorprendente que hayan hecho una colina tan alta hace 600 años atrás. En el año 1642, China atravesaba una crisis bastante grande. Se había desbordado el río Amarillo, se habían perdido muchísimas cosechas, se vinieron abajo muchas construcciones a lo largo y ancho del país y eso terminó generando también una gran hambruna. Dos años más tarde, en 1644, las tropas manchúes sobornaron a los guardias de la gran muralla china y avanzaron hacia Beijing. El emperador de ese momento, Chongzhen, subió a la colina de carbón y vio a lo lejos venir a todas esas tropas y tomó la decisión de colgarse en un árbol que estaba justo acá. Y ese acto no solamente acabó con su vida, sino que le dio fin a la dinastía Ming que gobernó entre 1366 y 1644. Lamentablemente, al día de hoy, el árbol original ya no está acá en el parque. Pusieron sí otro, que es aquel que está ahí, en conmemoración a Chongzhen. Hemos llegado hasta la cima de la colina de carbón. Ya ha empezado a pintar el fresquete un poco y desde acá tenemos, creo yo, la mejor vista de todo Pekín. Es el punto más alto en el lugar central de la ciudad y lo más maravilloso de todo es que acá podemos ver todo el Palacio Imperial desde arriba. Y creo que no soy el único al que se le ocurrió venir a ver el atardecer desde acá porque está repleto esto. Igual puede estar peor. Incluso en verano sé que habilitan también la parte de arriba para que vaya la gente y es todavía mucho mejor la vista. Y acá se nota bastante bien esta cuestión de la construcción norte-sur que tiene el Palacio Imperial donde los principales edificios están todos alineados. Miren, incluso si vamos para el otro lado se nota ahí que está la Torre del Tambor. Atrás estaría la Torre de la Campana. Y más atrás, si lo llegan a notar, están las torres que corresponden al Parque Olímpico cuya entrada principal también coincide con esta línea recta donde si uno pusiera una brújula acá estaría en un norte-sur perfecto. Como lo explica esta placa en el piso. Acá a esta altura te sirve medio como para tomar conciencia, tomar dimensión de lo gigante que es toda esta ciudad. 50 kilómetros para allá es Pekín, 50 kilómetros para allá es Pekín, 50 kilómetros para allá es Pekín y 50 kilómetros para allá también es Pekín. Con sus zonas rurales y todo. Y esta gente viene a fotografiar el atardecer. Siempre están acá con unos pedazos de cámara que es increíble. Y acá, desde la cima de esta colina de carbón, con la vista que tendría que ser al Palacio Imperial, pero tenemos toda esta multitud delante nuestro, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado. Yo acá le puse toda mi pasión porque realmente les quería mostrar un lugar que amo con todo mi corazón. Espero que lo haya podido transmitir en este video. Muchísimas cosas de este Palacio Imperial quedaron pendientes de mostrar. A mí ser un guía de este lugar y de todo Pekín me fascina, me apasiona. Yo podría estar todo el día ahí adentro metido haciendo la visita. En este caso estuve cuatro horas, pero me quedaron cortas. Y de esta manera, y así, en este hermoso atardecer Pekinés, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo y nos vemos la próxima. ¡Sai Chiel!